Es bueno que la provincia de Buenos Aires sienta orgullo del puerto de Bahía Blanca, que es el único y el más importante puerto de agua profunda de nuestra provincia y es una experiencia de gestión que proyecta en el tiempo, que tiene horizontes productivos para garantizar inversión, previsibilidad y una respuesta a la que es la clave del desarrollo. Los puertos, junto con la infraestructura terrestre y ferroviaria, son la clave del desarrollo de la Argentina que nos propone Daniel Scioli. Argentina debe dar este salto cualitativo en la producción primaria, debemos agregarle valor en origen y para esto las cooperativas, la banca pública de la provincia de Buenos Aires, la banca cooperativa tenemos que construir y mi sueño es una agencia que permita garantizar el cuidado del precio de los productores y promover una política mucho más agresiva en la participación de los productores del comercio exterior de grano. Yo estoy convencido que el Estado tiene que ser garante de cuidar, vuelvo a repetir, la gallina que produce los huevos de oro y ese es el productor.